Los tiempos difíciles inspiran la creatividad y la innovación. Bienvenidos a Yummy Nights. Buenas noches, family. Hoy vamos a hacer una botana bien sencilla que solo ocupa un pollo rostizado. Estos son todos los ingredientes. Vamos a empezar. Creo que los pollos custan como 100 pesos, algo así. Algo bien barato y bien llenador. Chécate. Estos son tus brazos después de ayudarle a tu mamá con las bolsas del mercado. Ahora vamos a desmenuzar este pollo, pero a mí me gusta ponerme guantes. ¿Quién sabe cómo va a estar? A lo mejor va a estar bien chapa eso. Siempre que mi mamá me ponía a desmenuzar el pollo me daba como, ¿sabe qué? Como pobrecito pollo. Como vamos a hacerle cosquillas. Le quitamos el cuero a esta onda. El cuero tiene mucho sabor, no lo tiren. A lo mejor podemos hacer chicharrón de pollo. Estaría padre el chicharrón de pollo, ¿no? Déjame saber en los comentarios si quieres chicharrón de pollo. Y desmenuzar el pollo es sencillo. Agarras tu dedo, le pasas así y lo desmenuzas, así. Ya lo pasamos aquí a un bowl y vamos a ver cuánto nos da de pollo esto. Ahora, si tú eres vegano, no te preocupes. Puedes comerte un plátano e imaginarte que es pollo. ¿Sí o no? Estoy muy feo. Ya desmenuzé el pollo, son 500 gramos. Es medio kilo de pollo. Está muy bien por 100 pesos. Óyeme, ¿no lo tuviste que cocinar? Solo porque seas estudiambre, no significa que no hay que meterle verdura. Aquí tenemos un apio, un chile jalapeño, un ajo y una cebolla. Vamos a ponerle un poquito de cada uno, pero vean, para los que no saben partir una cebolla, chequen. Agarra la cebolla, aquí está el rabo y aquí está la corona o la cabeza, o como ya quieras llamar. Pues lo partimos a la mitad así. A la mitad de nuevo. La volteas y ahora sí. ¿Ves todas estas líneas que están aquí? Vas a cortar así, tal cual como están. Muchas líneas. Lo volteas y le das aquí. Cuadritos de cebollita fácil, sin llorar. Y el jalapeño es igual. Le machamos el rabo y lo partimos de largo. Y así, puras tiritas y luego cubitos. Y lo mismo hacemos con el ajo y el apio. Ahora la parte divertida, a cocinar. ¿A ti te gusta cocinar? Métete, métete, vente pa' acá. ¡Cáile! Agarras un sartén, chequete, poquito de aceite. Va pa' dentro la cebolla y el jalapeño. Y lo guisas hasta que esté blandito. Un poquito de sal. ¡Oh, yeah! Ya que estén blanditos, una cucharada o dos cucharaditas de ajo picado. Esto se lo ponemos al último para que no se queme el ajito. Y lo guisamos por unos 30 segundos. ¡Es todo! ¡Eres un chef! Ahora pasamos todo este pollo aquí. Y pasas tu guisado de cebolla con jalapeño. ¡Oh, my goodness! ¡Y ajo! El apio no lo cociné porque queremos un crunch y frescura. ¡Chequen! ¡Oh, parece ensalada! ¿Ensalada de pollo? ¡Es ensalada de pollo! De hecho, lo puedes hacer con atún. ¿Eh? ¿No que no? Y lo mezclas muy bien hasta que te quede así. Ahora le vamos a echar una barra de queso crema. O sea, le puedes poner mayonesa, pero con queso crema sabe mejor. ¡Chequense esa belleza! A ver, ustedes que son foráneos, ¿no se siente curada que ya no está tu mamá ni tu papá contigo y puede hacer lo que tú quieras? Pues yo siempre he querido morderle a un queso crema. A ver. ¡Ja, ja, ja! Parecen pinzas de Don Cangrejo. Bueno, aquí tengo un queso crema a temperatura ambiente sin morder y lo vamos a cremar. Es importante que esté a temperatura ambiente para que se pueda como hacer cremosito. Así como esto, vean. ¡Ale, máscara, máscara! Pasamos toda la crema. ¡Pura cremura! Y ya nada más lo vamos a mezclar así hasta que esté bien incorporado todo. Ahora, lo curado de esta botana es de que va a estar empanizada. O sea, no vamos a tener que empanizarlas, pero le va a dar un feeling empanizado. Solamente metí una bolsa de tostitos aquí o cualquier papita top topo que a ti te guste más y les vamos a triturar. ¿Costi también se podían triturar en la misma bolsa de tostitos? Sí, también se puede hacer, pero ya lo hice y la verdad se me rompió la bolsa. Y aparte no puedo ver si están bien triturados. Los tengo que sacar y volver a meter, así que inviértele. Y también hicimos lo mismo con unas rufles y también con unos taquis fuego. Aquí el sabor es como a ti te guste. Agarras una bolita de pollo y luego la empanizas con tus chips favoritas. ¡Y listo! Tienes unas botanas estudiambres. Estas bolas se ven bien buenas, pero van a estar más buenas si haces una salsa. Una salsa para acompañarlas. ¡Chequen! En un sartén con aceite citronamos cebolla y luego un poquito de ajo. ¡Hasta que suden! ¡Gusi grill! Luego pasamos esto a un bowl junto con mayonesa, crema ácida, salsa picante de tu preferencia, queso parmesano, poquito de cayena en polvo y paprika en polvo, sal y pimienta al gusto y el jugo de un limoncito. Vean esto. ¡Oh, man! En un taco con bolitas de pollo cremoso, ¡no hombre! O en un sándwich con pan tostado. ¡Oh, my goodness gracious! El pollo rostizado nos salió a $107 pesos y nos rindió 500 gramos desmenuzado. El queso crema, $32 pesos por 200 gramos. La cebolla, solo $2 pesos por toda la receta. Y tres bolsitas de papitas a $15 pesos cada una, dándonos un total de $186 pesos por un total de 21 bolitas de botana. Son $8.8 pesos por bolita y si te haces un taco, el taco te sale a $17 pesos. ¡La textura de pollo delicioso! ¡Oh, my goodness! ¡No, es que todo sabe mejor en taco! Espero que les haya gustado, déjame saber qué otras cosas podemos hacer. Es todo por el día de hoy. Good night, family.